Bueno, vamos a comenzar. Bienvenidos a su segunda sesión sincrónica del curso AutoCAD de herramientas intermedias. Listo, voy a comenzar a grabar. Voy a compartir pantalla en este momento. Sé que algunos se han escrito este curso buscando aprender AutoCAD desde cero. Pero como han podido ver, el curso no es desde cero. El curso ya tiene un avance, por eso se llama herramientas intermedias. No sé si han podido hacer los trabajos bien, no sé si han entendido bien qué hay que hacer. Porque digamos que el que maneja AutoCAD, pues entiende algunas referencias de lo que se ha hecho aquí en este curso. Por ejemplo, yo manejo referencias externas a cada rato. Hoy el tema es de las capas y administración de capas. Y otro tipo de cosas. No sé si sepan qué son capas. Si no sabemos qué son capas, pues no hemos visto AutoCAD. O si no saben dibujar con capas, si todo el tiempo ha dibujado con capas cero y con colores, pues no sabe dibujar en AutoCAD. Disculpe que se lo diga así tan de frente. Está sincero. Que el AutoCAD se maneja de cierta forma organizada. Y la organización se da mediante las capas, los colores, tipo de líneas, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces no sé si han visto algo del material que les he subido de la semana 2. Donde hay muchos videos de información. Donde está el PDF, los PDFs, perdón, con el contenido de la semana. Es muy importante que miren el PDF. Miren que estoy seguro que los que no han aprobado la prueba interactiva no han leído el PDF. Ahí está paso a paso los 3, 4, 5 pasos que pide la prueba interactiva. Ahí está en el PDF. Entonces por eso les decía la primera semana, la primera sesión, perdón, que fue el viernes pasado. Que era muy importante leer toda la información del curso. Toda, toda, toda. El PDF que hay ahí. Hay una cosa que sale de Autodex en la página oficial. Hay unos videos de apoyo. ¿Sí? O sea, tomémonos el tiempo. Una, dos, tres horas. El tiempo que sea necesario. Para mirar la información. Para realmente aprender. ¿Sí? Aprender. Porque si más o menos maneja la referencia, si más o menos maneja las capas, entonces va a ser un trabajo como medias y no va a entender muchas cosas. Pero al final de la calificación del curso va a decirnos que no aprendí nada. No aprendió nada porque no vio los videos, porque no leyó los materiales o porque no subió las evidencias a tiempo. Entonces, sí los invito a que lean el material de cada semana. Entonces, ya les compartí pantalla. Vamos a entrar al curso. Y vamos a hacer como un recorderis de las evidencias de la semana dos. Semana uno, perdón. La semana uno hay que hacer una prueba interactiva. Aquí, contenido del curso. Proyecto Actividad 1. Recuerden, recordemos, si para los que apenas están como adaptando a este curso o a esta plataforma, tenemos que realizar actividades iniciales, que es actualizar los datos en Cenosofía Plus, hacer una prueba, un examen de saberes previos. No es calificable, pero hay que hacerlo. Poro social, dentro de los foros, hay un foro, el primer foro que aparece ahí, es para hacer la presentación personal, de pronto profesional también, y saber por qué está haciendo ese curso o para qué lo está haciendo. Eso es lo que hay que hacer de primero. Los que no lo han hecho, pues los invito a hacerlo. Y en la actividad uno, corresponde a la semana uno, que terminó el día de ayer, a las doce de la noche. Hoy estamos en la actividad dos, semana dos. La otra semana es lunes, termina la semana dos, y el martes comienza la semana tres. Y así sucesivamente hasta terminar con la cuatro. Y la fecha última es el 30 de septiembre. Ya después de esa fecha, después de las 11.59 de la noche, ya no se puede subir ninguna otra evidencia más. Los que no han terminado con la actividad uno, aún hay tiempo, aún hay chance de subirlo. Yo puse las evidencias para que puedan subir tardíamente. ¿Sí? O sea, pueden subirlo tardíamente. ¿Estamos claros? Pero no nos relajemos. Relajarse es como que, ah, te falta la uno, y el sábado va la dos y la uno. De seguro. Y el seguro tiene un paseo y no lo hace. Entonces se le acumula la actividad. En la semana tres se le acumula la actividad uno, la dos y la tres. ¿Sí? Entonces los invito a que cada semana se desarrollen las actividades de cada semana. Para que no estén colgados de tiempo y al final en la cuatro estén debiendo algo de la uno, están debiendo de la tres, están debiendo de la dos. Y la cuatro no ha empezado porque están debiendo todas estas. Se lo digo porque me ha pasado. Muchas veces en todos los cursos, yo siempre entrando a la semana número tres, finalizando la semana tres, comenzando la cuatro, ya casi finalizando la cuatro, les digo, muchachos, les escribo a cada uno, te falta esto, te falta esto, te falta esto. Entonces, muy a la carrera empiezan a subir. Muchas veces correctamente, muchas veces suben cualquier cosa como para cumplir. Y esa no es la idea. Para eso hay tiempo. Entonces, por favor, sí, programémonos en tiempo, programen el tiempo necesario para desarrollar las actividades como son, ¿vale? Le decíamos que en la actividad uno, había una actividad interactiva por acá, que era establecer el sistema de coordenadas aquí en el Scrum. Hay no sé cuántos intentos. Bueno, yo como profesor, yo no puedo hacerlo más. Ustedes tienen como tres vidas o cuatro vidas, no recuerdo cuántas, para hacer lo que le dice aquí el material de formación. PDF. Esto. ¿Sí? Ustedes dicen, indique cuál es el origen. Pincha aquí. Después haga un círculo. Después aparece esto. Dígame si sí o si no. Después aparece esto. Después aparece esto. Después dígale que lo mueva. Después aparece esto. O sea, ese Scrum tiene que ver con estas primeras imágenes de ese PDF. Si lo leyó, si lo hizo bien, no tuvo que haber perdido vidas. Entonces ahí se lo ve. ¿Listo? Entonces el Scrum, primera evidencia. Segunda evidencia, activar taller, iniciación de referencias externas. Entonces, dentro del material de apoyo, dentro de este material de formación, vuelvo acá, perdón. Tengo que regresarme. Y al final, habla del tema de la referencia externa, ¿cierto? Y les va a explicar a ustedes cómo insertar una referencia externa. Aquí está. ¿Sí? Entonces, ¿cuál era el ejercicio? Que ustedes hicieran el paso a paso, el paso a paso, en su computador, en su AutoCAD, de insertar un archivo en un documento en blanco, como si fuera el archivo de la obra. Recuerden que eso es un estudio de caso, como si fuera real. La obra le pasó a su opción archivo, usted tiene que completarlo. Pero no puede modificar o dañar el archivo de la obra. Entonces, usted lo que hace, no, es que yo inserté el archivo de la obra por aquí. Usted toma la foto en su computador y pega esta imagen. Y pega el archivo. Después hice, no, después lo busqué y lo inserté. Y después hice mi trabajo encima, le creé las capas, dibujé tal cosa, lo guardé. Bueno, todo lo que hice ahí. Y al final me entrega, así como se vean aquí en esas hojas, con imágenes, con la cita de autor. La cita de autor. Muchos no la han colocado. Y les dije que la pusieran. La cita de autor. O sea, si usted me copió esta imagen y la pegó en su hoja de taller, está bien. Pero ponga imagen 25 del PDF del curso. Póngala. Pues no me la pongo vacía, porque yo no sé si es suya o si la descargó en alguna parte. ¿Sí? Y en ese taller es de mostrar cómo usted hizo la inserción de una referencia externa. Para ver si entendió o si lo aplicó. Estamos correctos. Estamos ok. Entonces, cuando les hablaba de las evidencias. Las evidencias. Tranquilos con esto. Yo sé que todos ven esto. Pero vamos por partes, ¿no? Primero les muestra esta. Que es la semana 1. O el que me llamó que no entendía que por qué tantas. Entonces, que había que hacer unos proyectos de apartamentos. Y después que había que hacer esto. No, no, no. Cada una de estas evidencias corresponde a una semana. Vamos en la semana 2. Ahorita vemos cuál de estas entra en la semana 2. Por ahora ya semana 1 fue esta. Solamente. Entonces, al yo entrar aquí. Tengo varias evidencias. Bueno. Lenin aquí veo que lo intentó dos veces. Por eso me aparece en amarillo. Pero tengo varios no aprobados. Rafael no aprobado. Wilmer no aprobado. Astrid lo revolvió a reenviar porque le corregí. Y Michelle no aprobado. Entonces, les invito a que lean esos comentarios que yo les hice. Para que hagan la corrección de su archivo. De su informe. Y cuando no está aprobado es porque está mal. Lean sus comentarios. ¿Sí? Profe, disculpe. Yo aprobé la actividad. Pero usted me realizó el comentario de la cita en las imágenes. ¿Es necesario? A todos les comento. Bueno. Sí. Es necesario reenviar otra vez el archivo, la tarea con la corrección. ¿Cómo es tu nombre? Rubén. De yo. Rubén. Rubén Bastos. Rubén. Bueno. Te puse un 90 porque además te cumpliste. Pero me faltó eso. Me faltó ese punto para que sacara el 100%. Entonces, ¿lo reenvió? Sí. Sí. Vuelve a subir. Ahí mismo, por favor. No busquen otros links. Ahí. Ahí. Esta evidencia tiene dos intentos. ¿Ok? Esta evidencia tiene dos intentos. No me busquen otra evidencia. Porque ya me ha tocado en otros cursos como que buscar en otras, encontrar en otras evidencias. Entonces, profe, le mando lo del taller 1, de semana 1. Y me la subiste en semana 3. Así no es. ¿Ok? Profe, yo tengo una duda. Cuando se califica, uno también le aparece lo de ese que digo que él le colocó el 90% porque a mí no me apareció. Solo me apareció la... Sí, ustedes no ven los números. Ustedes no ven los números. Ustedes no ven los números. Ustedes solamente ven la calificación aprobada o deficiente. ¿Sí? Ahí. Si sacó deficiente, pues preocúpese. Mire qué corrección le hice. Y vuelve a subir. ¿Ok? Si sacó aprobado, pues mire si es muy... Si es mucho la corrección que le hice, lo mucho la observación que le hice. Entonces, como el compañero ahorita. No le puse las notas, doctor, se las pongo. La respuesta es sí. Y yo le cambié aquí a 100 y listo. Aprobaste a full. André Felipe. Vamos a usar uno que es para... Uno de 100. Esteban y André Felipe. Uno de 100 para que miremos cuál es la diferencia entre uno y otro. Tengo que descargarla para que se vea bien. Entonces, descarguemos. ¿Qué descargó? Está descargando. Ya lo miramos. ¿Qué le tira? ¿Cómo le tira todos? ¿Dónde quedó? Aquí. Entonces, Felipe, uno identificó que es un taller. Puso su nombre, mi nombre, la fecha, todo. Y paso a paso, fue colocando las imágenes. Identificando cada paso. Y colocando de dónde sacó la foto. Si es suya, cuenta el propio. Si es de la web, ponga la página. Si es del PDF del curso, ponga eso. PDF del curso. Y puso todos los pasos. Incluso cómo guardar, cómo editar, cómo cambiar, cómo subir, cómo bajar. Todo. Entonces, me parece bien, mucho mejor así que colocar tres pasos. Primero inserto, después guardo, después no sé qué. No es una lista de mercado, como por ahí me llegó una lista de mercado. Lista de mercado me listó como 10 pasos, pero así en lista. No es con lista. Es con imágenes. Claramente se los dije en la primera sesión. No es una lista. Son imágenes y son paso a paso. Y los paso a paso lo hace usted en su computador. ¿Sí? Si no tiene instalado el AutoCAD todavía, ¿cómo va a resolver las siguientes actividades? Me hago esa pregunta. Bueno, vengamos ya a la semana número 2. Bueno, pues no, quema más tiempo aquí. Y abrimos acá. Pero antes, bueno, ¿alguien tiene alguna pregunta o duda de las actividades de la semana número 1? Pues ya fue suficientemente claro con lo que acabo de decir. Profe, una pregunta, ¿se puede volver a repetir la actividad de la primera semana? Sí, claro. O sea, los que tienen D deficiente deben subirla. Deben subirla. Porque yo aquí, yo aquí en las calificaciones, yo puedo cambiarla, mira. Yo puedo quitar aquí, ponerle 100, le doy chulo y le doy calificar. Y me cambia 100. ¿Me entiendes? Pero yo no puedo dejar de calificar una porque digamos que en Bogotá hacen seguimiento de los cursos y hay un punto en la lista de chequeo donde dice califica tiempo y todas las evidencias. Si dejo así una en blanco, me ponen que no. Les tengo que calificar buenas y malas. ¿Ya? Pero las malas yo las puedo cambiar a 100, a 5. Le doy chulito y cambio acá. Obviamente aquí no aprueba porque no me ha subido nada todavía. ¿Sí me hago entender? ¿Rapare? No sé quién me habló. Recuerden que desde el 70, de 70 a 100 es aprobado. De 0 a 69 es no aprobado. ¿Listo? Entonces deben subir y corregir los que tienen D. Deben subir y corregir los que tienen D. Lo que es para ser bien claros. Vamos a la guía de aprendizaje de la semana número 2. Aplicación de herramientas intermedias. Bueno, identificación de la guía. Aquí estamos en el programa de formación complementaria ha sido diseñado para brindar al aprendiz los conocimientos y experiencias necesarias para desempeñarse en el campo del dibujo técnico asistido por computador. Brindándole las herramientas necesarias para emprender proyectos de diseño de planos o modelamiento de objetos 2D. Durante el desarrollo de la presente actividad de aprendizaje, herramientas para la tradición de edición, capas y loques, adquirirá conocimientos en la gestión de capas y loques. El Servicio Nacional de Aprendizaje Sena lo invita a realizar las lecturas, las lecturas, las lecturas, desarrollar las actividades de afianzamiento, entregarlas oportunamente. En caso de presentar informes escritos, es indispensable hacer uso de puentes bibliográficas. Realizar las correspondientes referencias, las fotos, y citas de autores, de acuerdo a las normas APA. Formulación de las actividades de aprendizaje. Actividad de reflexión inicial. Para iniciar el proceso de reflexión, se le invita a reflexionar sobre el siguiente interrogante. ¿En qué forma el manejo de capas y bloques puede facilitar el trabajo en proyectos de dibujo arquitectónico o mecánico con AutoCAD? ¿De qué forma el manejo de capas y bloques puede facilitar el trabajo en proyectos de dibujo arquitectónico? No sé si los que estén aquí presentes sepan que son capas y sepan que son bloques. ¿Cómo funciona? De pronto, en cuanto a la... Pono identificado mejor los... Digamos como las columnas en los planos, para que cada cosa tenga un color y no sepa qué es lo que está viendo. Digamos que lo que tú dices de esas columnas deberían tener como una capa o un color. Sí, exacto. La capa se llamaría columnas. Ah, pero así mismo la mueblería, todo. Es diferente. Sí. Pero digamos que hubiesen tres tipos de columna en ese proyecto. Cada uno de los tipos debería ser un bloque por separado. ¿Se me va a entender? O sea, que yo haga una columna tipo 1, otra columna tipo 2 y otra columna tipo 3. Y cada una de esas las voy copiando y pegando en el dibujo para ser más fácil después en la edición. Ahí también miramos por qué es más fácil así. Bueno. El tema de la reflexión no es evaluable, pero se recomienda que la hagan para poder elaborar las siguientes actividades. Simplemente pensemos por qué será bueno hacer las capas y bloques. Actividad de contextualización e identificación de conocimientos necesarios para el aprendizaje. Foro temático. Uso de capas y bloques. Las capas nos ayudan a agrupar ciertos elementos y dependiendo de la cantidad de elementos, puedo hacerlos visibles o no, según lo que se desee visualizar. Está correcto. Está correcto. Yo lo puedo apagar, prender, según la necesidad del dibujo. Bueno, en la segunda actividad, esta sí es calificable, con base en el ejercicio realizado en la actividad de reflexión inicial, las consultas en la web y el estudio del material de formación, denominado herramientas para la alteración y edición de capas y bloques, participen en el foro temático uso de capas y bloques, contestando el siguiente cuestionamiento. ¿Cuándo usar capas y cuándo usar bloques? ¿Cuándo usar capas y cuándo usar bloques? No olviden debatir por lo menos en dos intervenciones para participar en esta actividad. Ingresa la actividad número dos. Foro temático, uso de capas y bloques. Miremos dónde están de una vez. Entonces entramos a los foros. Seguimos en el tema más fácil, lo ubico más fácil los foros por foros. Aquí. Y aquí está uso de capas y bloques. Ya comenzaron a responder. ¿Listo? Pero recuerden leer la información antes de contestar para saber que estamos contestando. Leer la información antes de contestar. ¿Listo? Y aquí tenemos qué hacer. Me preguntan qué hay que hacer ahí. Contesta esa pregunta. ¿Cuándo usamos las capas y cuándo usamos los bloques en un dibujo? ¿Cuándo usamos las capas y cuándo usamos los bloques en un dibujo? ¿Listo? Cuando habla de debatir en dos, al menos dos de sus compañeros. Por ejemplo, colocar aquí. Escribir acá. Por ejemplo, Esteban, que le escriba a Lenin. Lenin, yo creo que lo que dices es cierto. A mí me pasó esto. O apruebo tu comentario. Me parece excelente. ¿Sí? Y Rafael le diga a Esteban, sí, las capas aún así. O de pronto no, controvertirlo. No, Esteban, está equivocado. Creo que las capas son mejor así. ¿Sí? O sea, esa interacción entre ustedes también es importante. Importante y valorable. Igual está descalificable este foro, ¿no? Si no lo contestamos, malo. Ahora con el foro les cuento una anécdota que me pasó a mí. Importante. Bueno, foro, primera actividad. Segunda actividad calificable. Es una prueba de conocimiento. Gestión de capas y bloques. Con base en el ejercicio realizado en la actividad de contextualización, las consultas en la web y el estudio del material de información denominado Herramientas para la creación y edición de capas y bloques. Desarrolle el cuestionario. En esta actividad se presentarán varias preguntas sobre la gestión de capas y bloques. Para asegurar un excelente desempeño de la prueba, se solicita antes de su presentación haber dado lectura al material de estudio. Si no leemos, no le deben presentar prueba. Que seguramente lo van a aporchar. ¿Sí? Si no leemos el material antes, se le va, se pueden perder la prueba. La idea es que todas las evidencias estén en A, A, A aprobado. En la plataforma Territorium se encuentra el objeto de organizar herramientas para la creación y edición de capas que debe leer, comprender y asimilar toda vez que en él encontrará la información que le permitirá analizar la conceptualización técnica del presente tema de estudio. La revisión de los contenidos propuestos en los recursos educativos orientará al aprendiz en reconocimiento de los temas sobre la gestión de capas y bloques en AutoCAD. Esta actividad se evalúa automáticamente, por lo que no requiere ser enviada al tutor. La calificación se plasmará en el libro de calificación. Entonces, para entrar a la evidencia, pues entran a evidencias de conocimiento, gestión de capas y bloques y ahí empiezan a contestar las preguntas. ¿Listo? Segunda evidencia. Primera, contestar el foro, para qué uso capas y bloques, cuándo usarlas. Segunda evidencia, cuestionario, cuestionario. Y tercera evidencia, preferencia de conocimientos. Proyecto de apartamentos. Una vez contextualizada la temática, debe plantearse el siguiente caso y realizar el taller que se propone a continuación. Dentro de las labores que ejerce como dibujante la empresa Arquicena, se le recomienda la tarea de realizar un plano de un apartamento con dos habitaciones y un baño, sala y cocina. En un documento de Word, describa los pasos y criterios que realizó para la elaboración del plano, enfatizando en capas y los bloques que utilizó y el por qué los usó. Entonces, le damos bien qué hay que hacer, porque a veces me preguntan ¿Tiene que subir el plano? ¿Tiene que subir un PDF? ¿Tiene que subir un PowerPoint? No. En el documento de Word, describa los pasos y criterios que realizó para la elaboración de un plano. ¿Qué plano? Un apartamento con dos habitaciones y un baño y una sala y una cocina. Y debe enfatizar en ese documento el uso de las capas, qué bloques utilizó y por qué los usó. También debe subir el plano AutoCAD. ¿Listo? En esto ahorita les explico cómo subirlo, porque si ustedes le van a arrastrar al archivo AutoCAD como tal a la plataforma, no lo acepta, sino que tienes que comprimirlos en zip, zip o raro. Mire que aquí mismo lo está diciendo. Ambos archivos pueden enviar un documento zip o una carpeta zip. ¿Sí? Usted abre una carpeta donde ponga taller, proyecto, apartamentos, mete el, coloca el Word y coloca el CAD. Y al final la carpeta la envía a comprimir en zip o en raro. Este documento debe ser enviado utilizando el espacio dispuesto en la plataforma. Tan, tan, tan. ¿Listo? Entonces esas son las tres evidencias que hay para hoy, para esta semana. Esas son las tres evidencias. Miremos en algo el material de apoyo 1. A ver qué nos trae esta semana. Siempre denle en PDF. Y recuerden descargar los PDFs porque ya el 30 de este mes se les acaba el curso y se borra todo el curso de su plataforma. Entonces le dan descargar y lo guardo. Mire, aquí está todo el tema de capas. Administración de capas, creación de capas, cambiar capos de objeto, fitos de capas, estado de capas, conocer de capas, botones de capas, bloques, creación de bloques, edición de bloques, crear y editar bloques dinámicos. ¿Listo? Material de apoyo. Bueno, está todo. Este mapa conceptual es importante entenderlo. ¿Sí? Bueno, y aquí comienza el estudio de las capas. Pan, pan, pan. Tín, tín, tín. ¿Listo? La idea es maciar, maciar esta guía. Maciar es, no es, no es como, ah, luego ese paso, listo, ya entendí. Ok, ya está, ya entendí, ya entendí, no, ya entendí, no. Hágalo en AutoCAD. Ahora se va a tocar a un lado, ¿sí? Y haga lo que dice ahí. Cree las capas que se ven ahí. Mire, pinche el botón que le pinchan ahí. ¿Vale? Si no, no va a entender cómo, cómo funcionar. ¿Listo? Los colores, los grosores, los, bueno, todo el tema de las capas están ahí. ¿Listo? Pues aquí está, aquí está, aquí está los filtros de capa. Este tema es importante también. Los invito a que lo lean, lo miren bien. Sí, bueno. Ahí está toda la información. Y, adjunto a esto, en la plataforma, en los anuncios, en los anuncios hay videos también muy buenos. Yo estuve viendo unos cuantos. Todos estos, estos videos hablan sobre capas. Todos. Son 10, 15 minutos, 7 minutos, 20 minutos. Tómense el tiempo y mírenlos. Tómense el tiempo y mírenlos. Yo voy a hacer ahorita algo muy sencillo con capas. Muy sencillo. Pero digamos que lo complejo, mírenlos los videos. ¿Sí? Ahí está la información clarita. Aquí también hay videos sobre, eh, sobre capas. ¿Ok? Lo repito, va a ser un ejercicio muy sencillo, pero, eh, miren los videos que ahí está, ahí está lo más complejo. ¿Listo? Bueno. Entonces, voy a proyectar desde el otro computador para entrar a AutoCAD. Un segundo. Voy a cancelar aquí la presentación mía. Voy a cancelar aquí la presentación mía. El computador para entrar a AutoCAD está más pesado que, más lento que el mío. Lo que pasa es que la AutoCAD ya está como cogiendo los software que no son legales y le está pidiendo que se cumpla la licencia. Por eso no lo logro desde este mía. Miremos, a ver, de pronto se queda quieto. Gracias. 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 Vamos a comenzar a hacer un nuevo dibujo desde cero. ¿Listo? 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 Estamos aquí. ¿Recuerdan qué es esto? ¿No? La referencia externa. Es esta barrita. Vamos a apagar. Y listo. Entonces, para crear las capas, lo primero que todo, ¿qué son las capas? Es la forma como yo organizo mi dibujo por elementos, que son elementos. Le doy aquí a propiedades de capa. Propiedades de capa. Y aquí tenemos, crear capa nueva, congelar capa, eliminar capa o suprimir, y definir capa actual. ¿Qué es definir capa actual? Que yo toco la capa con la que quiero comenzar y le doy chulito. ¿Sí? En este momento pues es capa cero, porque no hay más. ¿Ok? ¿Aquí qué encontramos? El nombre de la capa, o el elemento de dibujo como tal. Ojo, ese elemento de dibujo no es... Si voy a hacer una planta de un apartamento, no es silla, mesa, zapato. No. Es el elemento en general. O sea, lo que acabo de mencionar, silla, mesa, tabla, eso es muebles. Entonces se engloba en una sola capa. ¿Sí? Entonces aquí puedo crear una capa llamada muros, ventanas, pisos, muebles. ¿Sí? Textos. Entonces todo lo que es muros queda en capa muros. Todo lo que es pisos queda en capa pisos y así sucesivamente. ¿Sí? Entonces a esos elementos es que me refiero. ¿Por qué se separan por capas? Porque a la hora de imprimir, yo a cada una de las capas le debo colocar un grosor. Un grosor. Para que al final el plano tenga una intensidad y se entienda pues qué es lo que está arriba, qué es lo que está abajo. ¿Sí? No sé si han visto expresiones en las universidades donde estudian, por colegio. La expresión es cómo se ve un plano, la intensidad de un plano. ¿Sí? Los muros deben ser más intensos, las cotas mucho más delgadas, los pisos más delgados. Bueno. En fin. Entonces vamos a comenzar creando capas sencillas. Por ejemplo aquí muros. Un segundito. Muros. Entonces el nombre muros vamos aquí en adelante. Hay gente que no se queda quieta y va pinchando todo esto. ¡Tin! 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 ¿Qué hice ahí sin querer? Apague la capa, congele la capa, bloquee la capa y le dije a la capa que no imprimiera. Entonces dejemos esto prendido, descongelado, desbloqueado y por favor que imprima. ¿Sí? Cuando hablo de imprimir es que si yo le pongo esta capa a muros, no imprimir. Cuando él imprima, no imprime. O sea, yo lo veo aquí dibujado. Pero cuando imprima esta capa, no imprime porque le estoy diciendo que no imprime. ¿Estamos claros? Entonces estas cositas se tocan cuando se necesitan. Por el momento no. Aquí está el tipo de línea. El tipo de línea, pues el tipo de línea de muros siempre es continuo. Pues la mayoría de veces es continuo. El grosor de la línea es lo que yo les decía. Entonces yo quiero muros, primero que todo un color. Yo trabajo con estos colores del 1 al 9. Y le pongo magenta. No por bonito. Sino por una cuestión técnica. Es que antes a mí me enseñaron que el rojo era grosor, punto 1. El amarillo grosor, punto 2. El verde grosor, punto 3. El ciam, grosor punto 4. 5, 6. ¿Sí? Y el 9 vuelve a ser punto 1. Yo utilizo más o menos tener en cuenta sus grosores. No sé si me hago entender. Bueno, entonces ya tengo mi primera capa. No toquemos nada de esto, solamente lo que le acabo de decir. O sea, nombre, colorcito. Y ese lo tocamos ahorita que necesitemos tocar ahí. Entonces, para hacer un apartamento necesito muros. Necesito puertas. De las puertas, vamos a colocar las de verde. Continuo. Vamos a hacer ventanas. Vamos a hacer amarillas. Vamos a hacer pisos. Le damos los rojitos. ¿Sí? Vemos que al apartamento hay que ponerle cotas, dimensiones. Entonces, cotas. Le damoslo en 9. ¿Sí? Entonces, así sucesivamente voy creando elementos de dibujo. Por separado. No sé si me voy a entender ahí. Yo aquí simplemente, me voy aquí y le voy a cerrar. Y aquí me aparecen las capas creadas. ¿Listo? Entonces, si yo voy a empezar a dibujar, pues no dibujo en capa cero. Yo, yo. Normalmente yo comienzo con muros. Te digo muros. Vamos a crear muros. Entonces yo creo muros. Voy a hacer el cobal de 3 por 3. 3, 3, 3. Lo hice un extens. Le doy un offset o desfase a punto 15. ¿Sí? Te voy a copiar aquí para allá. Bueno. Los alcobas. Como lo pide la guía. ¿Cierto? Y digamos que. Va a ser algo muy sencillo. Me voy a poner en el derecho. F8. Me voy a poner la pie ortogonal para que me traje sin ortogonal porque si no me quedan forcidas. O con función F8. Ya. Derecho. Es 3. Ya. Listo. Entonces que desfase para los muros. 15. Ok. Sencillo. ¿No? Vamos a cortar rápidamente. Cortemos rápidamente. Cortemos los espacios en blanco. Veamos la que está ahí. Vamos a hacer una puerta rápidamente. Vamos a hacer una ventana aquí. Normalmente yo lo que hago es centrarla ¿no? Paso una línea a la mitad. Le doy desfase para la derecha punto de 35. Punto de 35. Y para la izquierda también para que me quede una ventana de 1.50. Entonces yo siempre corto todos los muros donde lleva puerta o ventana. Aquí voy a ir en la puerta. Y el punto 90. Le doy para acá. Hay que tirarlo más hacia abajo. ¿Cierto? Y para arriba también. El punto 90. Creo que aquí no estoy enseñando a dibujar ¿no? Estoy enseñando el tema de capas. Y estoy dibujando. Y estoy usando las capas para dibujar. Sí. Y el tema de dibujo pues ya no es en este curso. Normalmente lo diga así pero. Estamos aquí en. En un poquito más avanzado lo que ya. Ya deben conocer. Cómo se dibuja. Entonces. Ya tengo aquí muros. Por lo general le dicen a uno los muros. Únalos. Únalos en una sola polilínea. Como lo uno lo selecciona todo. Le doy. Le doy. Que es join. Unir. Si es en español. Guión bajo join. Y ya me queda todo unido. Sí. Bueno. Aquí hubo un problemita. Claro. Porque aquí se pasa. Debe estar punto a punto. Nuevamente. Este con este. Guión bajo join. En español. En inglés. J. Enter. Ya está. Entonces. Vamos a. A las puertas. Voy a hacer una puerta rápidamente. O. Bueno. Voy a hacer la puerta. Para. Para explicar el tema de bloques. Ok. Aquí voy a hacer una puerta. de ancho punto 0.3. De largo. Lo que envía el muro. Sí. Entonces. Marco. Marco. Normalmente. Yo las hago así. Primero. Puerta cerrada. Pam. Bajo aquí a punto 0.3. Voy a cerrar. Y después. Abro la puerta. Siempre las puertas. abren sobre. Una pared de respaldo. En este caso. Para la izquierda. Derrotar. El punto de giro es acá. Visto. Que a veces. Dibujan la puerta desde aquí. O desde aquí. A esto le falta un elemento. Que es una. Una curva aquí. Que es el barrio de la puerta. Es importante hacerlo. Pero no hay que dar la capa. O sea. No es capa puerta. Porque este barrio es. Es invisible. Entonces. Me meto acá. A capas. En cualquier momento. Puedo meterme a capas. Y tirar otra capa. Entonces. Es nueva. Y esa capa. Se llama. Se va a llamar. Proyecciones. Y aquí. Lo. 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 en español es linea oculta 2 lo digo en inglés porque yo uso inglés en mi computadora es en inglés pero este es el computador de mi por eso no está en inglés linea oculta 2 listo entonces si yo quiero utilizarlo de una vez aquí la vi en la capita chulito o pincho esta acá esta lo aquí parado encima y ya me queda de primerito lo puedo sacar aquí entonces que puedo hacer aquí normalmente uno haría un círculo de este punto donde se pone las bisagras hasta este punto final me ve chulidad perfecto y lo demás lo corto con pincho ven acá ven aquí pero que pasa no se ve punteada la línea si yo la puse que fuera punteada entonces aquí cuando yo siempre cuando comienzo un dibujo siempre le digito este comando siempre siempre guión bajo recuerden le pongo guión bajo porque el comando me lo sé en inglés en español me lo sé y los comandos en inglés en español se utilizan con guión bajo si me entienden entonces guión bajo LTS que traduce line type scale line type scale es la escala del tipo de línea guión bajo LTS en inglés LTS entonces me dice cuál es el nuevo factor de escala del tipo de línea pongámosle o yo le pongo un valor al tanteo siempre le pongo .05 y me da bien .05 enter si ahí está mi línea punteada entonces con haber hecho esto si yo hago otra capa por ejemplo de ejes o de otro tipo de línea ya me va a salir punteada porque ya cambié el factor de escala de los tipos de línea lo hago una sola vez una sola vez si una sola vez entonces hagamos la ventana entonces me paso aquí a ventanas hago la misma cosa recuerden que se está haciendo elementos sencillos para no complicarnos ustedes se lo hagan completo está lloviendo un poquito duro por eso el campo lo copio acá esto que es el marco de la ventana dibujo entre esos marcos pues el elemento de el sillar de la ventana y con polilínea hago un vidrio de un centímetro entre todo uno y aquí termino termino acá y la muevo porque la muevo pues porque está no está en la mitad en mitad listo aquí ya la tengo voy a hacer una cosa voy a proyectar esta ventana acá atrás porque la alcovata no tiene ventana ¿cierto? entonces miren yo corto aquí elimino acá ¿estas rayitas están bien de capa? no no porque la acabo de hacer con ventanas entonces procuremos hacer las cosas como son esta rayita pertenece a muros entonces cambia muros ¿si? porque pueden pensar de que pronto me digan no es que como la ventana va quinto y la rayita va en ventanas no porque cuando yo imprima este plano este color morado o fucsia o como quieran llamarlo va a salir en grosor de línea grosor de línea más grueso que el amarillo que es ventana por eso por eso hago el recorte del espacio este recorte están en español y no no hacen los comandos en español si por eso es corto este espacio si yo dejo esta línea atravesada de morado e imprimo se va a ver la raya completa gruesa no se va a ver el vacío con esta línea más delgada si me hago entender entonces por eso tengo que hacer los vacíos y las roturas de puertas y ventanas y esto meterlo como ventana entonces aquí que necesito hacer uno selecciono los palitos que estaban en ventana y busco la capa que corresponde listo dos cortar listo entonces entonces que hago copio esta misma si la respuesta es si pero todavía no como dirían por ahí si pero no porque porque es que tengo un objeto hecho con uno dos tres cuatro cinco elementos si yo puedo copiarlo si yo puedo hacer esto como que copiar copiar acá se me quedó un pedazo copiar no pero es que me falta todo no entonces uno no va a hacer esto si yo quiero copiar este elemento primero tengo que hacer un bloque un bloque entonces para crear un bloque aquí está la interfal de bloques si aquí está para crear bloques si quieren primero seleccionen que van a crear les agarro todos los elementos de bloque desde la ventana perdón todos los elementos los agarro y le doy aquí crear bloques mire que aquí ya está si no está es porque no ha seleccionado nada como selecciono le doy aquí designar objetos si no lo has seleccionado si no lo ha seleccionado si ya lo hizo pues aparecen aquí entonces aquí le voy a poner ventana así va a llamar mi bloque ventana listo es importantísimo colocar el punto base porque este punto base va a ser va a ser el punto de inserción de ese bloque o esa ventana el punto de inserción ya le doy aquí designar el punto aquí en la esquinita normalmente en la esquina porque yo no inserto en la mitad yo no inserto acá yo inserto simplemente en la esquina siempre en las esquinas para pegarlo a un muro ya le doy a aceptar y ya le mire el punto donde quedó ¿ven? entonces no no me preocupó como que así agarre todo así agarre el marco no ya es un bloque es un solo elemento un solo elemento constituido con cinco partes por cinco partes le doy copiar lo agarro y lo pego bueno lo puedo replicar n veces ¿si? bueno ahorita vamos a hacer algo chévere vamos a los muros miren que siempre hay que cambiar siempre hay que cambiar a veces dibujamos con colores diferentes y después lo cambio después lo cambio al final estamos afanados y no lo cambiamos y queda sopea entonces dibujamos dibujamos con elementos como son con las capas que son entonces aquí voy a hacer una ventanita chiquita voy a hacer una ventanita de 60 centímetros digamos que la ventana de la cocina es ella entonces aquí corto el espacio corto el espacio en donde se la ventana ¿qué ventana utilizaría aquí? ¿me sirve esta? pregunta ¿me sirve esta? ¿no? ¿cómo me serviría? pues miren mira una cosa si yo hago lo siguiente voy a copiar la capa esta ventana ¿cuándo tiene? 60 ¿no? no olvido aceptar esto entonces yo lo que puedo hacer ¿cómo edito yo un bloque? ¿cómo edito un bloque? editar un bloque es darle doble clic ventana ese es el nombre aceptar y me aparece esta interfaz de edición de bloques todo esto es de edición de bloques pero no me asusten todavía entonces yo le voy a trazar una línea guía si normalmente uno hace esto para ubicar cosas a punto 60 fin entonces yo le doy stretch stretch guión bajo stretch porque es con ese stretch selecciono así por fuera el crossing window de afuera de arriba hacia abajo en verde porque ahí en azul ¿no? en azul no en verde enter y agarro esta punta esta punta ¿qué va a pasar con el otro bloque? ¿alguien me puede decir? ¿qué va a pasar con el otro bloque? se va a editar igualmente se va a cambiar ¿cierto? va a haber guardado cambios ah se me dañó todo ¿cuál sería la solución para utilizar ese mismo bloque en el espacio que lo necesite? ¿quién me puede decir? podrías copiar el mismo bloque como que explotarlo y ahí editarlo pues voy a hacer un nuevo bloque porque pues igual aunque se edite el bloque ya seguiré editando los temas sí eso sería como lo que haríamos cualquiera que no conociera el tema de bloques dinámicos ¿alguien conoce el tema de bloques dinámicos? ¿lo ha escuchado o lo ha hecho alguna vez? ¿chicos? sí no nunca bueno el bloque dinámico es y hace lo siguiente de hecho yo los videos que grabo aquí los subo a a un canal de YouTube para poder subir el link en el en territorio y en en mi canal también hay otros temas precisamente de bloques dinámicos es que los invito a mirarlos también ¿vale? entonces el bloque dinámicos ¿qué es un bloque dinámico? es que yo puedo utilizar este bloque y lo pueda mover encoger agrandar sin que los demás se cambien ¿sí? la edición de bloques es lo que acabo de hacer si yo cambio un bloque se cambian todos los bloques 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 pero si es bloque dinámico tiene otra connotación entonces para el bloque dinámico ¿qué hago? esto me sirve esto es lo que voy a utilizar no sé si han visto alguna vez esta tablita yo necesito ¿qué? encoger ¿vieron lo que hice ahorita? stretch y encogí de aquí para acá necesito hacer eso pero que el bloque lo haga que el bloque lo haga no el dibujo sino el bloque encogerlo o estirarlo porque yo puedo encontrarlo con una ventana más grande entonces yo utilizo aquí en parámetros lineal porque la encogida es horizontal entonces yo marco lineal clic aquí en la esquina y clic aquí en la esquina y ubico no importa ese nombre no importa nada más hasta ahí ¿sí? ¿por qué parámetro distancia o lineal? pues porque la acción que voy a ejecutar es horizontal en este caso por eso cojo este parámetro entonces acabo de decir una palabra clave acción ¿cuál acción de estas debo aplicarle a este parámetro para que mi bloque se encoja? ¿cuál de estos chicos? responden ustedes ¿cuál de estos parámetros debo utilizar para que me encoja? ¿una escala? una escala me me encoge proporcionalmente en X y Y todo el bloque el que dice estiramiento no ¿cuál? estiramiento sí señor es estiramiento de hecho lo acabo de utilizar recuerden ahorita lo acabo de utilizar estiramiento estiramiento en inglés es stretch estiramiento entonces miren no es copiar el paso a paso si están copiando atrás de de la pantalla bien si no pues miren el video una y otra vez no es copiar tanto el paso a paso sino es mirar mirar lo que dice el mouse miren miren que aquí aparece designa un parámetro designa un parámetro lo lee esto esta lectura sale cuando activamos el dynamic inputs no sé si aparece aquí perdón pero es un cambio de tema un momentito entrada dinámica en español son españoles no me acostumbro en español entrada dinámica entrada dinámica es este aquí aquí no es que esté apagado aquí está escondida si pero miren que está prendida lo ven acá este como como beta más o o regulador con un más es la dinámica miren si yo la apago que pasa que tengo que hacer ah bueno aquí la prendí así no me deja bajar por esto no sé qué pasa si yo la apago me desaparece este este diálogo si entonces lo se les recomiendo para que lo activen en sus computadores entonces es seguir el paso a paso no es copiar que hizo le dio clic ah y qué más no miren miren lo que dice selecciona el parámetro entonces cuál es el parámetro este es el parámetro selecciona qué más dice preciso punto de parámetro donde se asociará la acción entonces el punto de parámetro donde se asociará la acción es colocarle como un control en este punto yo voy a jalar a jalar hablando de lo burdo a jalar de aquí ahora me dice precise primera esquina de marco de estiramiento entonces hago un crossing window de aquí afuera afuera ojo de aquí afuera acá arriba solamente la punta no hagamos esto solamente la punta porque yo voy a estirar solamente la punta esta se queda quieta entonces clic de acá abajo y clic acá arriba para cerrar designe objetos listo ahora sí esto no importa que agarre todo enter cuando ya se ha puesto la acción ahí y brilla el parámetro es que ya está lo ven entonces probémoslo le voy a cerrar le voy a guardar cambios por supuesto se lo dice a uno y quedan todos miren miren esta flecha la ven miren esta flecha la ven miren esta flecha entonces es el que voy a agarrar lo voy a colocar acá si y el que voy a encoger lo habían hecho lo habían hecho alguna vez no no señores hay que lo veo es para no hacer lo que dice la compañera que es copiarlo explotarlo volviera a hacer bloque hacemos un bloque que estire que escale hay otros dinamismos por eso por eso les invité a ver mi canal ahí explico varios bloques de símbolos de paraplanos con dinamismos pero si quieren ver más del tema de hecho debería subirlos en la plataforma pegar mis videos para que entiendan como el tema de los bloque dinámicos entonces vamos a dejarlo ahí si el tema dinámico ya y este también hay cuatro bloques entonces selecciono esto las cuatro pozas más dos marcos una puerta un barrido crear puerta preciso punto punto de inserción siempre lo ubico aquí entre el marco y la puerta el muro y ahí quedó listo entonces no tengo que agarrar que el palito que las marquitas que la puerta ya está hecho el bloque entonces ah necesito usarlo acá entonces copiar sí señor necesito usarlo acá copiar de aquí para acá cierto necesito voltearlo entonces utilizamos la herramienta de voltearlo si no podemos voltear así con el mouse solito pongámosle la 90 ya esto no debe quedar así debe quedar al contrario lo ya espejo de hecho hay dinamismos para puertas para yo poder tocar botones en la puerta y ella voltee ella estire ella encoge nos invito a que investigue sobre eso y le doy un espejo acá te miren que de un solo elemento salieron tres no tengo que volver a repetir puertas entonces ahí de pronto le estoy ayudando a resolver la pregunta de reflexión ¿se acuerdan? cuando utilizo bloques porque utilizo los bloques las capas sin embargo no contesten todavía hasta que no lean la información completa si ya la leyó y está viendo esto y le queda ya claro pues contesta si no no la contesta bueno este es el tema de capas bloques otro tema de capas por ejemplo yo necesito hacer el segundo piso necesito solamente muros porque las ventanas y puertas cambian entonces ¿qué hago yo? ¿puedo meter acá propiedad de capa? chulear chulear muros chulear muros encima de muros le doy clic derecho y le doy ¿dónde está eso? seleccionar todas menos la actual mire que seleccionó todas menos la actual yo le puedo decir a todas que se bloqueen las capas menos muros no sé si ven lo que pasó ¿qué pasa? ventanas está bloqueada mire el candado entonces si yo le doy borrar ventanas no me deja no me deja suprimir suprimir no me deja suprimir puertas no me deja borrar puertas muros si claro muros si porque está sin candado yo lo que hago es copiar todo solo muros si porque lo otro no pues porque está congelado no está congelado está con candado está con seguro ya habiendo hecho esta copia simplemente quito el candado listo listo voy a hacer otra cosa entonces te voy a hacer las colecciones las ediciones necesarias y como hace primero hago el segundo piso bueno ya parto y si los invito al material porque hay muchas cosas más interesantes que aparecen ahí solamente aquí estoy viendo esto muy grande por ejemplo ustedes van a encontrar o de pronto han encontrado en archivos que les han enviado capas como muros en mayúsculas que no está mal o muros 2 y otra capa que hizo alguien que llama muritos sí porque a veces pasa eso como que voy a hacer otro muro pero voy a poner una capa de muritos voy a hacer otra capa porque llama muro muro café lo importante de las capas no aceptan muchas capas lo importante de las capas es sintetizar en una sola entonces de esas dos tres capas que hice me voy a dejar a ver bien esta esta vaina bien estas dos capas que hice tres esta tercera con shift con shift selecciono las tres va a ser lo siguiente voy a pasar estas tres capas a una sola a la capa muros que ya tengo sí voy a pasar esas tres capas a una sola capa ¿por qué? porque es que todos son lo mismo ¿me entienden? entonces yo le doy clic derecho a estas tres y le doy fusionar capas en fusionar las capas seleccionadas en entonces fusionense por favor en muros tres capas llamadas muros muritos murotes que se queden solamente muros y le doy aceptar me está preguntando ¿seguro quiere hacerlo? que sí no importa háganlo y miren que no aparecen ya las capas muros murotes muritos solamente hay una entonces es una forma una manera de pasar o fusionar capas extrañas o duplicadas o repetidas en una sola ¿sí? debe no tener cantidad de capas si no las necesarias o de refisio ¿listo? entonces listo digamos que ese parte de apartamentos recuerden documentar ¿cómo lo hizo? ¿qué capas utilizó? o sea toma el pantallazo esto toma el pantallazo primero bueno con muros hice muros entonces apaguemos acá ¿listo? toma la foto de esto pan lo pega con muros hice los muros tome referencia a un plano o sea pueden hacer eso pueden tener de referencia un plano de Google pero no pueden descargarlo pueden tener de referencia un plano de imagen de Google un plano de imagen de Google pero no pueden descargarlo no pueden convertirlo acá tienen que dibujarlo ustedes sí porque las capas las hacen ustedes entonces tomen el pantallazo primero dibujé con capa muro y es muros pam pantallazo award después hice la puerta o las puertas pam award a las puertas le puse le puse proyecciones pam pantallazo award después creé las ventanas pam pantallazo award después mientras acá entre editar bloque hice esto hice esto pantallazo award pantallazo award toda la documentación listo y ese es el documento de Word y este archivo de AutoCAD lo que deben subir como taller ese es el taller obviamente vean los videos por favor los videos hay cosas interesantísimas de las capas yo solamente lo dejo con lo básico esto es lo básico si esto es lo básico vean los videos por favor Jason lo escucho pregunta digamos si uno como dice que toca hacer un baño entonces hay unas capas que supuestamente hacen la forma del inodoro lavamanos esas capas uno donde las puede encontrar o toca descargar algún programa también para descargar eso como así eso no son capas son bloques eso los bloques los bloques ok bueno buena pregunta buena pregunta y vamos a que esos bloques los dibujé yo los dibujé yo hay una página no sé si por acá lo puedo subir este tiene otro otro buscador busca como bloques AutoCAD punto com lo que es AutoCAD gratis entonces como tú dices que hay baño y no sé qué listo me llémoslo acá bueno buena pregunta menos me tocaste eso porque también es importante inodoro bloquesautocad punto com copien el link en su cuaderno en su computador inodoro entonces me meto acá y aquí inodoro en planta inodoro de frente de perfil de lado listo lo mismo entonces quiero este son gratis muchachos no se preocupen por por la tarjeta de crédito o por la tarjeta de débito no hay necesidad de pasar nada simplemente le dan aquí descargar el bloque gratuitamente esto es basura esto es publicidad y aquí ya quedó descargado él te lo descarga te lo descarga en una carpeta en zip una carpeta en zip listo entonces para usarlo ojo ojo y quiero ser claro para utilizarlo tienen que sacarlo de ahí tienen que sacarle esa carpeta porque esa carpeta si usted le da en autocad abrir carpeta no por aquí no la puedo abrir una carpeta comprimida no la puedo abrir por ahí así como así entonces le da clic derecho o más asistencia de esta computación de compresor mostrar más opciones extraer todo si toco la carpeta clic derecho mostrar opciones entonces lo que tiene windows 11 usted me está diciendo donde quiere que extraiga y downloads descargas listo extraer aquí miren listo listo esta es carpeta abierta esta es carpeta comprimida miren el cierre carpeta abierta entonces aquí ya la puedo abrir ya la puedo abrir listo entonces ojo los bloques en teoría no se abren los bloques se insertan si miento puedo entender entonces por ejemplo bueno hagamos aquí un baño hechizo aquí la puerta un poquito y el baño ahora no se da punto 15 un poquito el baño es el baño entonces aquí grande está el botón de insertar bloque entonces miren él me previsualiza los bloques que hay ahí cargados cuáles son puertas y ventanas entonces yo le doy aquí biblioteca de bloques esto no porque ya ya los tengo biblioteca de bloques me voy a descargas bueno en el caso de ustedes guarden sus archivos en una carpeta en autocad ni menos que tenga una carpeta del curso entonces guarden sus bloques en su carpeta del curso busquen su carpeta del curso aquí ya encontré donde está miren que aquí están las dos si usted intenta por todos los medios abrirlo por acá no va a poder porque está comprimido por eso le digo extraigala sáquela ya con la carpeta abierta entonces le puedo descargar abrir miren que aquí me aparece ella se demora aquí en cargar porque ella me precarga aquí lo que tengo que hacer es arrastrarlo aquí está cargando si estamos caros de dónde descargarlo muchachos sí señor claro ok un segundo que si sale a otra escala cómo aumentarlo no se me demora tanto si es un elemento tan pequeño ya ahí llegó listo entonces no pincho aquí dice el tema de la escala no sé seguro si dejarlo en 1-1 mira qué va a pasar aquí no no sale muy grande aquí voy a ponerle una mano ya se es 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 cuando descarguen un bloque tengan en cuenta las medidas reales del bloque aquí por ejemplo tiene 89 realmente una tasa sanitario del espaldar a la punta debe tener 70 centímetros 70 centímetros aquí tiene 89 les voy a mostrar como escalar un bloque con referencia miren en la capa que ustedes descarguen el bloque en esa capa queda mucho cuidado ¿en qué capa está? en muros ¿es la capa que es? no es la capa que es entonces creemos la capa muebles voy a ponerle color 100 entonces ¿qué hago yo aquí? toco el mueble y lo paso a muebles ¿estamos carros? cada cosa en su lugar entonces vamos a reducir este tanque este sanitario al tamaño real que son 70 desde la capa del tanque a la punta del sanitario 70 centímetros punto 7 entonces selecciono el sanitario escala punto base punto base puede ser acá puede ser acá o puede ser acá no es indiferente pero tiene que ser en el objeto cuando vean que está bajando cuando vean que está bajando le hunden R que es de referencia R enter si? R enter entonces me dice cuál es la longitud de referencia 1 pueden escribirle este valor si no lo tienen simplemente miden ¿qué es medir? tocar de aquí clic hasta acá clic aquí estoy midiendo distancia 1 después me dicen distancia 2 la distancia 2 ¿cuál será? 0.70 enter y eso es lo que me dio un sanitario ¿estamos carros? lo repito aquí si no lo veo selecciono el sanitario le doy escala punto base está brincando le doy referencia que es la R enter mido el objeto la medida que no es y le pongo la medida que es punto 7 ya entonces ahí ya tengo mi internet bloquecito y los demás pues lo hacen lo mismo busquen camas busquen cocina busquen estufa todo lo demás para molar esta unidad Jason referente a las medidas que usted hizo ahí digamos el inobro a 0.70 la mayoría de bloques también tienen su distancia o solamente lo que es la parte del baño como así o sea todos los bloques digamos la cama digamos la manos la manos también tiene una distancia digamos también toca reducirlo o digamos también la cama también toca ponerla a una distancia o solamente lo que hizo en el inobro es referente al inobro también toca hacerlo digamos la mano depende depende de la escala que te lleguen los objetos porque obviamente no voy a presentar esto así y esto así perdóname aquí no es que porque así me llegó no tienes que bajarle esto así no 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 el tema de la escala aquí mira que aquí ya quedó pregrabado mira que ya me quedó chiquito porque está aquí bueno digamos que lo cambié aquí ya me quedó aquí pregrabado ¿entiendes? pero si yo le doy la biblioteca mira la escala en la que lo puse ¿entiendes? si a veces a veces por ejemplo si yo quiero trabajar a si yo quiero trabajar a a a a a unos 100 a veces uno le pone 100 y el bloque queda bien le tengo que poner 0.05 para que me me medio salida bien ¿sí? aquí no sé cómo como trabajar con este con esta escala pero si no de pronto y las camas las camas por ejemplo yo he visto proyectos así o sea es un 4 3x3 sí existe de verdad y unas camas así esa es una cama real por ejemplo una cama no importa el ancho es una cama para enanos no importa el ancho pero el largo siempre debe ser o sea el colchón que ustedes compran en la colchonería es de 1.90 siempre el largo 1.90 pero la cama es de 2 la cama es de 2 metros entonces si van a insertar una cama miremosla miremosla, dejamos el ejercicio le busquemos aquí su nombre aquí vamos atrás busquemos camas, camas, camas camas, camas 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 y estos que son dobles por lo general es de 1 aquí también, 1.93 1.80 de ancho esto es 1.80 de ancho lo que repito el largo es de 2 metros la cama con con cama o sea con la parte madera mide 2 metros el colchon mide 1.90 entonces miremosla cama de esta en una 4 por 3 debe caber de esta cama descargar recuerden el procedimiento y ya llega a descargas miremos descargas llego a la cama clic derecho me voy a insertar aquí mismo extraer me abro la pestaña no quiero más pestaña me voy aquí a insertar o bueno ya no insertar porque ya tengo aquí el elemento de inserción listo me voy aquí a esta biblioteca buscar para atrás cama cama abre esperemos que cargue y miremos como sale mientras tanto tiene alguna otra pregunta chicos digamos que ya aquí me inserto a la cama le muestro como lo guardo para que para que le suba en la plataforma listo y no me estén diciendo no creo que le mande pantallas sobre el AutoCAD solamente porque no subió el AutoCAD como mínimo todo listo listo bueno pues aquí ya está la cama miremos ahora estamos aquí aquí así nos toca achicarla si esta nos toca achicarla entonces ya está en el procedimiento escala punto base atrás mire aquí dice referencia entonces pincho referencia o escribo R fin mido la cama de aquí hasta aquí cuanto mido la cama dos listo listo que tengo que hacer que tengo que hacer para quitar esos mancheros y este tapete quien me dice que tengo que hacer para quitar el bloque editarlo editar el bloque entonces le clico al bloque y le quito todo el planta vaina es que este bloque es doblemente bloque es doblemente bloque que lo volvieron convertieron dos veces en bloque esto se ve así entonces esto para afuera esto para afuera esto se va esto se va mencheros también van con la línea van con la línea y se va y guardo el bloque ya me cae mi camita ahí listo pues es una opción también entonces listo digamos que mi taller ya está listo recuerden mostrar el paso a paso entonces al final hice muebles pin pantallas a los muebles guardamos el archivo voy a hacer una carpeta aquí en el escritorio en el escritorio se llame el taller y vamos a darle guardar como guardar como que es el disque con el lápiz vamos al escritorio vamos aquí a taller y pongamelo aquí taller apartamento no me lo dejen con drawing drawing eso denota pues que no no lo grabó o sea no le puso nombre póngale nombre taller apartamento ya está ya quedó listo cierro acá me voy al escritorio aquí está taller y aquí está el taller de apartamento listo entonces en esta misma carpeta en esta misma carpeta voy a hacer un work hacerlo sin nada pero para hacerlo es el ejemplo que no suban lo que lo que se les parezca y no lo que es por favor entonces aquí taller dibujo de apartamento en capas todos los pantallazos 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 fotos 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 te lo voy a guardar aquí fotos y descripción no ojo escritorio en taller taller dibujo apartamento mira que todo está documentado todo está nombrado listo cierro acá y como lo sugirio aquí se hizo ya quedó listo y como lo sugi lo sugiere la guía aprendizaje suba las dos cosas juntas en una carpeta comprimida entonces aquí está la carpeta están los dos elementos juntos le doy clic derecho aquí comprimir en archivo zip y este es el que sube este no este este lo que tengo que hacer es descargar uno por uno abrir descomprimir y mirar cada uno de los archivos dibujos y documentos listo estamos que ahora hasta ahí muchachos por favor recuerden lean y miren los videos de apoyo lean y miren los videos de apoyo lean el documento en pdf no se les olvide lean el documento en pdf hay más información de las que les acabo de dar lo que yo les acabo de decir o mostrar es lo básico en los videos y en el material hay cosas mucho más cheveres de entender de aprender sobre capas y bloques entonces por favor tomense el tiempo para leer y las evidencias pues las pueden entregar en el transcurso de la semana o sea hasta el lunes tienen para subir la evidencia de la semana listo muchachos bueno esto fue todo por hoy y se les olvide cualquier pregunta por el grupo digamos que ya nos pasamos de la hora de preguntas pero bueno estamos aquí todos Sebastián yo le quería hacer una pregunta una consulta pero no es diferente ese tema si me la puedes responder eso es un trabajo que me toca entregar en la universidad pero es para contarles si de pronto que me toca hacer un muro pues con un aparejo y entonces para que el aparejo me quepa pues dentro del muro si se pueden combinar digamos los tamaños de la junta en un mismo muro pues con una que más grande y una más pequeña no sé si me hago entender ¿hacer un muro con varias capas de líneas o varias líneas? no, no, no pues tengo un plano y ese plano a esos muros me toca ponerles un aparejo de las yo pongo estilo y entonces para que los aparejos me quepen dentro del muro pues a veces a uno le toca jugar con el tamaño de las juntas entonces si para apuntarles si dentro del muro se pueden combinar pues tamaños de juntas pues tienen que ser el mismo tamaño para todo el muro pues visualmente es mejor ver las juntas del mismo tamaño visualmente pero siempre siempre en obsesión se juega con eso pero si si te comienzas abajo con juntas de un centímetro y termina arriba con juntas de tres pues se va a notar y se va a ver un peor pero si estandarizas las juntas de un centímetro y medio a dos centímetros máximo creo que unos cinco o dos centímetros se va a ver bien mejor de dos centímetros bastante pero porque entre más separación haya más material se va gracias listo bueno muchachos que tengan buena noche buena semana y el resto de semana listo muchas gracias profe gracias 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 por ver el video.